Desde el 2011 Patricio Marchand y la carrera política para algunos ya ha comenzado está desatada entre comillas para algunos para aconsejar, alcalde, en fin se rumorea mucho Eso es la democracia, está bien Está bien, no es criticarlo, pero está bien ¿Cuál es su opinión generalizada del tema? Yo creo que efectivamente el candidato que ya está en campaña el alcalde actual está en campaña ya partió y tiene contratado los equipos territoriales y está trabajando con muchos equipos territoriales y tiene gente, hay que reconocerlo, ¿no? Esa gente que el alcalde de Venega de Lota ha contratado con sueldos mejorados que trae de Hualpén, que trae de Lagunía el coronel, de todas partes en esta agencia de empleo de Lota es gente preparada, políticamente hábil gente astuta, gente que conoce el terreno político y van a hacer un trabajo digamos ahí en la población y lo están haciendo y con mucho poder resuelven entregas materiales y tienen muchos materiales acumulados, en fin porque tienen un concepto, una concepción de que Lota un par de lotas dicen pintamos otra vez ¿no es cierto? y unas canastas y hay mucha gente, digamos que nuevamente vota por nosotros pero eso por un lado del alcalde pero el resto de los candidatos pero es que dicen voy para allá entonces yo creo que es un candidato digamos que está hoy el alcalde actual ya partió su campaña y hay un despliegue municipal a lo que estoy planteando digamos y ahí está el periódico todo lo que han sacado en fin y mucha hay mucha gente en relaciones públicas y van a haber muchos eventos para adelante muchos shows en fin mucha parafendalia para apuntar esos objetivos aunque está muy debilitado muy complicado ¿Usted hizo algo parecido también o no? ¿Qué hizo usted en los últimos años? No, yo siempre nosotros seguimos calendarios que corresponde nomás a hacer las inversiones de acuerdo que está planificado y como eso lo hacen todos los alcaldes de Chile digamos yo me estoy hablando en términos de campaña yo creo que ya la campaña puntual y el alcalde hizo todo un despliegue y partió por eso ¿Ya? y tiene mucho material mucho recurso para eso y bueno y él diseñará su estrategia y como y todo el mundo que va a candidatos tiene estrategia a seguir ¿No? y yo creo que hay varios candidatos y en eso digamos y es legítimo ¿No? de todas las tendencias yo tengo una opinión personal yo creo que aquí en Lota no sé si va a haber primaria yo lo he dicho harta vez yo creo que el candidato va a ser Venega digamos creo que el senador Navarro pidió Lota ya lo pidió entonces no sé si es el primario tengo alguna duda en ese tema si es el primario la primaria de la concertación digamos si es el primario pero bueno ese es un tema que lo resuelven los partidos de la concertación y yo no me voy a meter en eso digamos puedo tener una opinión y eso es lo que está ocurriendo y bueno y que haya el próximo año son las elecciones pues entonces ahí saldrán más candidatos vienen más candidatos de aquí a marzo está definido todo el escenario político yo creo que antes no todavía no cabe duda que Patricio Marchand tiene obviamente sus seguidores sus públicos sus adherentes no cabe duda de eso pero ¿siente algún temor Patricio no sale yo creo que eso yo creo que nada no definió nada todavía y yo quiero ser súper objetivo con la comunidad yo dije el medio de octubre este año y en octubre voy a dar a conocer mi decisión pero yo creo que todos los candidatos se someten digamos y usted cuando toma algún tipo de decisiones la toma en base a un riesgo y ese riesgo tiene probabilidades o sea ya se está hay probabilidades la toma también toma decisiones a veces en forma incierta no sabe lo que ocurre nomás es como yo voy a pasar este túnel a oscura no sé lo que hay allá por el lado del túnel y una tercera decisión que te toma la toma con cierto grado de certidumbre digamos usted sabe lo que va a ocurrir y cada uno de los candidatos decide ¿no es cierto? diseña estrategia toma decisiones y en todo hay riesgo y bueno y es un tema que lo define en cada comando cada candidato y hay candidatos que son más fuertes que otros que tienen más votación hay unos que se creen en el cuento en fin y es así y está bien ese es el juego es el juego democrático ese es el juego de la democracia sí claro bueno pero un buen un medidor que seguramente no es tan relevante pero un medidor al fin es el tema de tu programa de su programa de Patricia Marchand ¿ya? hay una especie de ranking después de noticias obviamente de lota noticias el espacio de Patricia Marchand que va precisamente en Canal 4 es el más visto el más escuchado el más visto en esta parte de la región y que salimos los domingos a las 14 todo domingo claro es un día también por la hora que no es el más adecuado pero sin embargo tiene una audiencia increíble ¿eso es un buen medidor? ¿es una buena señal por lo menos Patricia? ¿para el programa? por supuesto yo creo que sí yo no estuve este domingo porque estaba fuera de la ciudad pero este domingo va a estar yo creo que sí es una buena señal no hemos caracterizado por decir las cosas como corresponde son un problema que hace oposición digamos y también vamos a destacar lo que es positivo pero aquí hay irregularidades y hay que decirla no tenemos compromisos de ningún tipo ni las personas que están conmigo ni yo no hay compromisos no hay negocio con la municipalidad no hay ningún tipo de compromiso y vamos a decir las cosas que corresponden usted me conoce a mi marco del año 92 ¿cierto? cuando fui por primera vez fui consejal con el fiorino con el fiorino y una pandereta y le tocamos ¿se acuerda usted de la historia? sí, por supuesto y usted sabe que yo siempre he sido una sola línea el discurso es uno solo me cuesta digamos tener doble discurso y yo soy en ese aspecto digamos trato de ser lo que yo pienso digamos lo expreso me carga en la política estar ahí como con cartas tapadas ese discurso no me gusta y bueno yo creo que eso es la virtud del programa también y que queremos ser voz de mucha gente que no se atreve que la amenaza que la cambian de puesto gente de los planes de emergencia me he encontrado otro día con una chica digamos del consultorio de los trabajos de salud que me saludaron fui a consultar con mi hijo Matías y me encontré convence con ella las conozco y entonces después inmediatamente le comunicaron al departamento de salud que fueron a saludar a Matías y yo me marchando entonces dije bueno estamos aquí en presencia de la gestapo de qué parece que ese ambiente digamos que se hoy día persiguen a la gente hostigan a la gente las cambian en fin eso acusaban que era antes y acusaban y hoy día nadie dice nada porque la realidad lo que se aplica es hoy día este hostigamiento es hoy día y la gente es hoy día